Voy a permitirme presentar a la doctora María Cristina Ríos Espinosa. Ella es doctora en filosofía por la UNAM. Obtuvo la medalla al mérito académico otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posee una estancia de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en filosofía por la UNAM, licenciada en economía por la Universidad Panamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Es profesora investigadora de tiempo completo del Colegio de Arte y Cultura, Universidad de Clausto Sor Juana. Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, la AMEST, entre el 2011 y el 2015. Fue coordinadora de la maestría en arte, decodificación y análisis de la imagen visual en el Instituto Cultural Helénico. Miembro de la Asociación Filosófica de México de 2004 hasta la fecha y es docente de las materias de introducción a la filosofía, filosofía de la educación en la maestría en educación del Incarnat World. Estética y teoría del arte y fenomenología y hermenéutica en la maestría del arte y decodificación visual del Instituto Cultural Helénico. Impartió la materia de teología y pensamiento religioso en la Nueva España, en la maestría en cultura virreinal de la Universidad Panamericana durante 22 años. Es autora de Fundamentación Ética del Mercantilismo, Bernard Mandelville, La paradoja del vicio en la sociedad. Ha escrito 30 artículos en revistas arbitradas en temas de estética, hermenéutica, filosofía de la historia, 10 capítulos de libros, organiza coloquios y congresos a nivel nacional. Coautora y coordenadora editorial de diversas publicaciones como reflexiones en torno al ser del arte de la Universidad Iberoamericana. En 2014, sentido y sensibilidades contemporáneas en el cuaderno 2 de la MEST en mayo del 2013. Revolución e independencia e identidad cultural en noviembre del 2013. Estética de las imágenes y sus representaciones sociales también por la MEST en el 2015. Bueno, pues ella es la doctora María Cristina Ríos Espinosa y pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, a la conferencia le llamé El Espíritu de Diego Rivera en los murales de la Capilla Riveriana. Bueno, pues aquí en frente de ustedes pues tienen el lugar que ustedes conocen muy bien, que es la ex-hacienda de Manuel González, que fue presidente de 1880-1884. Y a su muerte, este se va a dejar este espacio para la Escuela Nacional de Agricultura, que un poco voy a dar un antecedente de eso. Bueno, el objetivo y la cronología de la pintura mural de Diego Rivera. El objetivo de esta conferencia es analizar la narrativa simbólica de los frescos de Diego Rivera en la capilla. En la capilla riberiana de esta ex-hacienda de Chapingo, hoy Universidad de Chapingo, y el espíritu del muralismo de nuestro artista. En la cronología de la pintura mural de Diego Rivera, que como todos sabemos nace en Guanajuato en 1886 y muere en la Ciudad de México por un cáncer en 1957, los frescos de la Escuela Nacional de Agricultura ocupan el tercer lugar. El primero corresponde a la decoración del anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, que comienzan en 1922, están junto al hoy Museo de San Miguel de Alfonso, donde se tocan conciertos los domingos a las 12 del día, si es que quieren ver ese hermoso mural de ese anfiteatro. El segundo de los murales es el de la Secretaría de Educación Pública, que está en la calle de Argentina, en el Centro Histórico, en los años de 1923 a 1928. El tercero o simultáneo, diría yo, es el de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad de Chapingo. El secretario de Agricultura en el gobierno de Álvaro Obregón, Ramón de Negri y Marte Gómez, director de la Escuela Nacional de Agricultura, frente a ellos Rivera firmó el primer contrato para decorar el saguán y el cubo de la escalera del edificio principal, así como el Salón de Actos, en la segunda mitad de 1923, e inició los trabajos antes de la insurrección de Adolfo de la Huerta, quien se opone a la postulación de Plutarco Elias Calles. A Antonio Villarreal y de Negri se debió el traslado de la Escuela Nacional de Agricultura en 1924 de San Jacinto, San Ángel, a la ex-hacienda de Chapingo, en la que ya les mostré la imagen. Y Diego Rivera decía, el obrero y el campesino necesitan del profesional técnico, pero exigen que sea su hermano y no su capataz. Esto era lo que Diego Rivera decía acerca de la colaboración entre estos dos trabajadores, obrero y campesino. Bueno, aquí tenemos una vista panorámica de lo que es la Capilla Riveriana. Hoy es el Salón de Actos, acabamos de estar ahí, fuimos a darnos una vuelta, está todo abierto, muy interesante. Y bueno, tenemos esta capilla muy hermosa, que como ustedes pueden observar en el ápice, en el ápside de la capilla, tenemos la tierra dormida, que ahorita voy a explicarlo. Pero lo que quiero es que vean ustedes los muros laterales, que están distribuidos por cuatro paneles del lado derecho y cuatro paneles del lado izquierdo, acompañado de estas pinturas murales que están en el techo, que parecen abovedados, pero que en realidad la técnica de Diego Rivera las hace ver abovedadas porque no lo están. Es muy interesante. La técnica, como técnica. Como técnica podríamos hablar de cómo hizo la técnica para pintar, pero no es el objetivo. Mi objetivo hoy aquí es mostrarles el simbolismo de estos paneles. Bueno, primero, hablarles un poco de la diferencia entre las vanguardias europeas versus las vanguardias ribeirianas, la vanguardia ribeiriana y las vanguardias mexicanas en general. Mientras que las vanguardias europeas comienzan a finales del XIX y principios del XX, la finalidad de esas vanguardias era oponerse a la belleza. Era una oposición a la belleza porque consideraban que la belleza, estéticamente hablando, estaba dominada por un grupo élite que eran los que estaban en los museos, en los clubs, en las galerías. Y entonces, como los tiempos convulsos después de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, pues les hicieron a estos artistas cuestionarse por la experiencia radical de la guerra, que la viven en su cuerpo. Se llegan a cuestionar por qué ellos tienen que embellecer a través de su arte los salones de arte, las galerías, los salones de independientes, etc. Entonces, es una rebelión en contra de la belleza, en contra del arte, del arte de caballete. Y son anti-Estado, anti-Estado capitalista. Es decir, se oponen a las formas de producción capitalista porque ha traído explotación, ha traído guerras, ha traído todo este tipo de cosas. Entonces, comienzan a deformar las figuras, ya el arte va a dejar de ser figurativo. Lo que hace, por ejemplo, Pablo Picasso con el cubismo es deformar la figura para que tú no encuentres, haya distintos puntos de fuga, para que tú como espectador hagas la síntesis de unificación unitaria de la imagen. O sea, la imagen es de quien la trabaja, y entonces si te quieres llevar algo figurativo de esa imagen, tú tienes que trabajar en la articulación de sentido de eso para que se te revele el sentido. Dicho de otra manera, no te van a dar las imágenes comidas digeridas y facilitas. Entonces, esa es la pretensión. El cubismo de Picasso y de los demás en las vanguardias, lo que buscan es hacer una alteración de la recepción para que en el momento en que tú estás haciendo todo este trabajo intelectivo e imaginativo para construir la imagen, conectes con tu ser de narrativa. Es decir, que la manera como se te daba el arte era una manera fácil, donde la figura estaba dada y ahora vas a tener que trabajar en el sentido de la obra. Hermenéuticamente vas a tener que hacer esta síntesis. Y eso te desaliena, en el sentido marxista, te desaliena, porque mientras que estás mecanizado para el trabajo, para hacer un engranaje más del capitalismo, lo que intentan estas vanguardias es desalienarte en ese sentido para que conectes con tu existencia, con lo que realmente eres. A diferencia de este tipo de vanguardias, que el ejemplo que les estoy poniendo es surrealismo, etcétera, Rivera, que se va a estudiar y está afuera muchos años en Europa, gracias, que está muchos años en Europa, él tiene contacto con todo lo que es este arte de guioto, de los renacentistas, los cubistas, hace amistad con Pablo Picasso, y bueno, ahí algo que es muy interesante es que Diego Rivera comienza a hacer arte cubista muy al principio, comienza con lo figurativo, comienza con lo figurativo, porque recuerden que su maestro fue José Velasco, uno de ellos, y José Velasco a su vez de Landor, y entonces va a tener esta influencia del paisajismo mexicano, muy importante, que viene desde el realismo y el romanticismo mexicano en arte, y que Diego Rivera, el joven, pues es alumno de ellos, y después se va a ir a Europa, logra una beca y se va, y hace conexión con estos grupos vanguardistas, pero eso no quiere decir que no hubiese estudiado muy bien el renacimiento, a Miguel Ángel, a Giotto, a Botticelli, era un gran conocedor de esto y de sus técnicas, entonces, pero la diferencia entre estas vanguardias europeas y la riberiana, es que en primer lugar, el cubismo de Rivera lo tropicaliza, y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, lo tropicaliza y hace con ello, por ejemplo, el paisaje zapatista, que es una guitarra que ahorita les voy a enseñar, y si ustedes van a Guanajuato, al Museo Diego Rivera, van a encontrar la casa en donde él nació y estuvo con sus padres, pero también esa casa-museo tiene obras, las primeras obras de Diego Rivera, ya después de, o estando en Europa, lo que fue el cubismo de Diego Rivera. Lo que es muy interesante es que en esta amistad que tiene con Picasso, Picasso lo invita a su taller, Diego Rivera después lo invita a su casa, y resulta que en otra invitación que le hace Pablo a Diego Rivera, llega a su, o sea, ve lo que, Picasso cuando va al taller de Diego Rivera, ve lo que Diego Rivera hizo con el cubismo, en donde hace un cubismo en donde pone en la parte de atrás de vegetación, ¿no?, a la mexicana por el paisajismo, y entonces a Pablo, que a Picasso se le hace muy interesante esa parte, ¿y qué creen?, que le copia, y que hace uno muy similar al de Diego Rivera. Entonces Diego Rivera llega al taller de Pablo Picasso, y ve eso, ve una obra así y dice, óyeme, me lo robaste, y entonces dice, no, dice Pablo Picasso, eso ya, yo ya lo tenía desde antes de, de, de haber ido a tu taller, dice, de veras, y ya ven cómo era Diego Rivera, le pasa la mano así, a la obra, y está fresca, o sea, claro que se le echó a perder, ¿no?, pero ahí se acabó la amistad, ahí se acabó la amistad, es una anécdota interesante, bueno, pues la diferencia entre las vanguardias, europea y mexicana, es que las vanguardias mexicanas son pro-estad, porque son apoyando la revolución, que acaba de triunfar, porque es una revolución social, y porque acaban de, de darse el reparto, ya con el plan de Ayala, se han repartido muchas hectáreas de tierras, entonces Vasconcelos invita a, bueno, invitan aquí a Chapingo, a Diego Rivera, por lo que ya comenté, pero también Vasconcelos lo invita a hacer el proyecto de la SEC, ¿no?, a él y a otros, hay que reconocer que también después invitaron a otros, pero en ese momento, Diego Rivera es pro-estado, porque es un gran triunfo revolucionario, esa es la diferencia, mientras que las vanguardias europeas critican al Estado, Rivera es pro-estado, pro-gobierno, ¿de acuerdo?, y eso es importante hacer esta distinción. Bueno, aquí tenemos ya el detalle de lo que es el ábside de la Capilla Riveriana, como modelos, pues tenemos aquí a Guadalupe Marín, a Pablo O'Higgins, del lado derecho, a Luz Martínez, que está de este aquí, exactamente aquí, a Concha Mitchell, que está de este lado, lo pueden ver de este lado también, es Concha Mitchell, de su lado izquierdo, Pablo O'Higgins, del derecho, en la parte de arriba a Guadalupe Marín embarazada, en la parte de abajo, el hombre que tiene la manzana y la mano abierta, es Máximo Pacheco, que fue uno de los albañiles que estuvo apoyando a Rivera, y Luz Martínez, ¿no? Estos son los personajes reales, vamos a decir. Simbólicamente, aquí en, en, de espaldas, tenemos un hombre con una manzana en la mano izquierda, a la izquierda de Máximo Pacheco. El hombre desnudo está en el primer plano, y el hecho de que tenga la manzana del lado izquierdo es que está firmando la conciencia de sus actos. Está expulsado del Edén por haber comido del fruto del árbol de la sabiduría, pero a diferencia del Adán bíblico, este nuevo Adán construye su propio paraíso, utilizando para ellos los instrumentos de su imaginación creadora. El rellilete de acero, con lo que domina el viento, que lanza este niño que tienen ustedes aquí en la espalda, o aquí, que está soplando, soplando el aire, y llega a, a darle vida a este rellilete de acero, y se está dominando el viento. El agua se canaliza, que se canaliza para saciar la sed, es esta mujer que está aquí del lado izquierdo, que sabemos que es Concha Michel, Concha Michel, pero está el agua cayendo por acá, y ahí ustedes pueden ver la presa de agua que está sacando el agua. Tenemos, al mismo tiempo, que se logra saciar la sed de la tierra y la electricidad que produce energía y luz. El niño que tiene en las manos la electricidad, bueno, es el famoso Fermín, que utiliza Diego Rivera en sus representaciones siempre, porque es el personaje de la niñez. El tema del Fermín es muy interesante, porque es el mexicano, niño mexicano, análogo al ratón de Walt Disney, que admiraba muchísimo a Walt Disney este Diego Rivera, eso es muy interesante, porque en el ratón encuentra Diego Rivera una estética que es para las masas, que es para todos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque es un equivalente al Fermín, ¿no? Porque el Fermín es un niño que es la mayoría de los mexicanos que son niños y por eso, tiene en las manos el control de la electricidad, la chispa eléctrica, y aquí lo que podemos ver simbólicamente es como este personaje que es Pablo Higgins que sale de un volcán, es un Prometeo, un nuevo Prometeo que está dándole el fuego al personaje que está de espaldas, al nuevo Adán, a Máximo Pacheco, que tiene abierta su mano para recibir este fuego, con el cual, ustedes saben que en el mito, el Prometeo le da el fuego al hombre para que construya toda su tecnología, ¿no? Y es castigado, ¿no? Acuérdense del Prometeo encadenado, ¿verdad? Por haberle dado el fuego al hombre. Entonces, no es un Adán cualquiera, no es un Adán del pecado, es un Adán creador. ¿Y de dónde toma estas ideas, Diego Rivera? Las toma del neoplatonismo, todo lo que fue Bonarotti, Miguel Ángel Bonarotti y demás, ellos abrevan del neoplatonismo, todo lo que fue la academia en pintura en Italia, abreva de todo lo que fue el siglo XVI, el, digamos, renacimiento, toma del neoplatonismo estas ideas del Adán creador. Nadie que estuviera en la academia en Italia podía estar si no era neoplatónico. Entonces, esto es importante porque es un antecedente en un Diego Rivera que pertenece a una logia que es la logia de Quetzalcóatl. No se dice mazón para que no lo identifiquen con los grupos de, con los grupos de derecha, liberales de derecha, ¿no? Con Porfirio Díaz, con estos grupos. No quiere que lo identifiquen con ellos, ni con los científicos, ¿no? De la dictadura. Y entonces, por eso, entra una logia de Quetzalcóatl en donde está con Eulalia Guzmán, con Gamio, Manuel Gamio, y él pertenece a este grupo en donde, bueno, pues es una suerte de masonería, él se dice Rosa Cruz, pero esta idea del nuevo Adán viene de ahí. Y es un Adán creador que viene de los textos herméticos, del Corpus Hermeticum, del Hermes Trinegistro, que en su Génesis, porque es una Génesis, el Corpus Hermeticum es una Génesis, en donde este Adán egipcio es un Adán creador, en donde Dios no lo castiga por crear, sino al contrario, quiere que al crear le permita como mostrar el poder de Dios, el poder del creador. Entonces este Adán al mostrar su creación le da un poder creador al ser humano y no se arrepiente de eso. Y eso es un antecedente muy interesante que está aquí en Diego Rivera porque, como ustedes pueden ver, es el niño que maneja la tecnología y el hombre que está en España ya es un dominio de toda la vida. Ahora, aquí hay un expediente que parece de la manera de la historia de Diego Rivera. Aunque Diego Rivera tiene el materialismo histórico de Marx, esto no quiere decir que Diego Rivera no sea un hombre muy espiritual, no religioso, pero sí muy espiritual. Es la espiritualidad del Rosacruz, la espiritualidad del neoplatonismo, del corpus hermético, ¿no? En donde el fuego es algo divino, pero tenemos aquí cuatro elementos, que es el viento, la tierra representada por la mujer, el agua representada por esta mujer de cabellera larga y la tierra que está representada tanto por la mujer que está del lado derecho que parece que está saliendo de las frutas, que es una fruta más, de la abundancia que da la tierra, de la fertilidad de la tierra, como esta mujer que está con la mano levantada hacia arriba de la mano, su mano izquierda está, su mano izquierda de ella, derecha para nosotros que lo estamos viendo, alzada hacia arriba y la mano derecha de ella donde tiene la mano con un con una una planta en germinación, ¿sí? Esto es la representación de la tierra, el aire, el fuego y el agua que combinados dan vida, pero estos cuatro elementos, son cuatro elementos muy importantes en donde en el hermetismo, en el hermetismo, son cuatro elementos muy importantes para la construcción del mundo y de la naturaleza. Se llama Tierra fecunda esta obra y bueno, como ya les decía, la mano izquierda que se alza en señal, se alza en señal de armonía, en la mano derecha brota una semilla de la cual brota también un capullo. Es una mujer rodeada de estos cuatro elementos y lo que representa este panel es que lo indócil de la naturaleza ha sido controlado por el hombre a través de la técnica. Entonces, aquí alguien podría decirme, oye, es que ¿cómo? Hay una contradicción en Diego Rivera, si la técnica es el dominio del capitalismo, ¿qué papel juega la técnica aquí ya en un mundo post-revolucionario? Y de eso les voy a hablar en un momentito. El papel de la técnica en Diego Rivera es, el problema no es la técnica, sino liberar a la técnica del control de la propiedad privada del capitalismo y ponerla en manos del campesino, el obrero, el maestro rural, las mujeres, los sindicatos, en fin. Entonces, es la técnica en manos del control de las nuevas clases sociales liberadas. Entonces, es una versión de la técnica muy distinta, ¿no? Es la técnica al servicio del pueblo. Bueno, la simbología del agua es la modelo, como les decía Concha Michel, Michel, escritor y folclorista. Es muy importante su papel porque es una luchadora de las causas de las mujeres y es intérprete de canciones revolucionarias en los actos de izquierda. Está a cargo, estuvo a cargo de la sección femenina del periódico La Plebe, cuyo director era Diego River. Ustedes se van a encontrar en esta capilla riveriana que el papel de la mujer es distinto al que da en la Secretaría de Educación Pública. No le da un papel tan activo en el sentido de que ella es la que maneja los rifles, ella es la que da las municiones, ella es la que da la comida, ella es la que educa, ¿no? Pero todo eso está implícito. Aquí el papel no es en el sentido pasivo, sino más simbólico, más simbólico. Entonces, bueno, esa es la concha Michelle, que es la mujer que representa el agua, la mujer de la familia humana que está del lado derecho, aquí, del lado derecho de la imagen, aquí, ajá, del lado izquierdo de la imagen, derecho mío, ¿verdad? Ella es Luz Martínez, ¿no? Es una campesina de mil palta y su cuerpo está emergiendo igual que una fruta entre papayas, piñas y frutas tropicales. El niño que está utilizando los cables de luz representa la nueva generación que domina la fuerza técnica para llevar el campo, al campo, la modernización reclamada también por las organizaciones campesinas. Álvaro Obregón ya en el año de 1924 con la reforma agraria había entregado más de un millón y medio de hectáreas a 170 mil familias, o sea, ya se estaba haciendo el reparto de tierras, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí, yo quisiera también que ustedes vieran las influencias barrocas en los desnudos femeninos de Diego Rivera, ¿no? Aquí en esta imagen es Paul Rubens, se llama el ermitaño y Angélica durmiendo de 1628, del cual Rivera tiene un gran conocimiento. Las mujeres que están retratadas aquí tienen una influencia del barroco de Rubens y lo podemos ver en los cuerpos, ¿no? En los cuerpos que maneja aquí. Aquí se puede ver la manera como tiene el entrecruzamiento de las piernas, por ejemplo, con Chamichel, ¿no? Y cómo los tiene la Angélica con las piernas entrecruzadas, bueno, es muy semejante, ¿no? La manera como tiene levantados los brazos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se ve una influencia de este barroco que conocía muy bien Diego Rivera por sus estudios. Bueno, aquí yo les puse en el panel de la izquierda frente a ustedes en su pantalla, bueno, en este panel que tenemos aquí. Ok, lo que vemos aquí es una bóveda, ajá, igual que la tenemos del lado, del lado derecho, del lado derecho, mío, y entonces se puede ver cómo al fondo hay una representación arriba de una puerta, esta es la Capilla Sixtina, ¿no? De la cual Diego Rivera abrevó también para poder hacer esta Capilla Riveriana, lo cual es muy, muy interesante. Como ustedes pueden ver, aquí sí estas bóvedas, estas bóvedas de la Capilla Sixtina sí son bóvedas, pero en el caso de Diego Rivera, como les decía, la bóveda es por la técnica del abovedamiento que él da un que le llaman los franceses, un engaño de ojo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? Que ya se, de aquí ya se quitó, no sé qué pasó. ¿Lo siguen viendo? Bueno, ok. Bueno, y como ustedes pueden ver, tienen también paneles, ¿no? de este lado derecho. Era como para hacer la referencia a la Capilla Riveriana, la Capilla Riveriana con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Bonarotti. Bueno, otras influencias renacentistas las tenemos, por ejemplo, en, ustedes entran a la Capilla Riveriana, entran, se voltean, ven hacia afuera y se van a encontrar en el panel de arriba esta imagen de los elementos hasta arriba y el elemento de, de esta mujer que está aquí dormida, pero que después voy a hablar de ella. Por lo pronto, en el panel de arriba, en el techo, tenemos estos elementos que hace Rivera en 1925 y que tenemos dos influencias. Bueno, más bien la influencia de Sandro Botticelli en el nacimiento de la primavera que está en la, en la Galería de los Uffizi en Florencia que fue creada en 1477 y 1478 y por otro lado tenemos este detalle del nacimiento de la primavera, es un detalle como ustedes pueden ver es una mujer, ¿no? que representa a la primavera y está sobre una concha, ¿no? que representa es un vehículo pero representa un renacimiento, ¿no? La idea de la concha es con lo que se bautizaba en la antigüedad y el agua, ¿no? que representa el bautismo por agua pero aquí no es un bautismo cristiano sino es una purificación. Diego Rivera entiende el agua y el elemento del enconchado como un renacimiento un renacimiento y bueno es muy interesante aquí tenemos el viento que está soplando como pueden ver ustedes ahí del lado izquierdo en Sandro Botticelli es el viento que está soplando para hacer que esta que esta diosa Venus pueda pueda transportarse, ¿verdad? y a otra mujer que la está cubriendo que la quiere cubrir, ¿no? pues eso representa los elementos que están ahí arriba pero ahora en lugar de que sea este dios que sopla pues tenemos aquí la figura de un niño de un niño mexicano que está soplando una mujer que es una primavera mestiza que está este con otros elementos aquí con estas tres mujeres que están a un lado que son mujeres también que pueden ser picasianas, ¿no? que es muy interesante y está está rodeado por un por un arco iris que representa también un renacimiento y un sol brillante con una cara, ¿no? que entonces son los elementos del viento el agua por el color del azul del cielo el sabemos que hubo lluvia porque el arco iris sale después de la lluvia y tenemos el sol, ¿no? este sol que es el que da vida pero bueno quería que ustedes querían que ustedes vieran los elementos de la influencia renacentista de Diego Rivera aquí bueno como les digo este panel de la tierra dormida esta es la la estina modotti estina modotti pero en la pared de este antiguo coro bueno no está tapado pero lo que pasa es que si tú entras nada más directo no lo ves entonces tienes que voltear ¿no? hay otra mujer dosnuda frondosa y virginal y y sugiere por la planta también en germen que se abre junto a su mano está representando la potencialidad de la vida abierta a la semilla entonces lo podemos ver en su mano lo podemos ver también en el capullo que está de este lado también y en el pelo suelto la boca entreabierta y la desnudez ¿verdad? bueno también quería yo que viéramos la influencia del renacimiento y el barroco en el estilo de tierra dormida de 1925 y tenemos tres artistas importantes que influyeron a Rivera para hacer esta tierra dormida uno es Giorgio Barbellini en la Venus dormida de 1510 que está en la Galería de Bellas Artes de Dress de Alemania vean la posición que tiene el brazo que lo tiene atrás de la cabellera la posición de la mano el 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 paisaje que hay ahí atrás ¿no? que es muy a la manera del renacimiento este renacimiento ya italiano es una Venus dormida tenemos también la de Tiziano que está en el panel de abajo la Venus de Urbino se llama Venus de Urbino de 1538 ¿no? que también está en la Galería de los Uffizi en Florencia la posición de la mano pero aquí la diferencia es que en lugar de estar dormida como en el caso de Giorgione Barbellini está despierta está mirándote a los ojos tiene una en la mano una flora ¿no? al fondo un una escena doméstica romanizada ¿verdad? se ve una escena costumbrista porque está un animal a su lado ¿verdad? pero vean cómo tiene la posición de las piernas también ¿no? en el Tiziano y el Giorgione podemos ver la posición que es casi igual ¿no? tiene la mano sobre el pubis tiene una rodilla doblada y la otra extendida vean el parecido de la posición de la modelo ¿no? bueno en el caso de Diego Rivera es la Venus del Espejo de 1640 1644 está en la National Gallery en Londres esta obra acaba de ser este vandalizada ustedes lo saben no sé ¿lo vieron? estuvo vandalizada y bueno pues ya por el por los que están en contra de la contaminación con el petróleo y entonces la vandalizaron por segunda vez porque no es la primera vez que lo hace bueno yo me pregunto y era como para que no les volviera a suceder ¿verdad? pero bueno le sucedió y entonces está aquí la Venus del Espejo ¿no? en la posición que nos da la espalda ¿no? que ahorita vamos a ver otras posiciones similares ¿no? muy bien vemos aquí la tierra oprimida es Diego Rivera de 1924 este panel lo hace en este año y es la tierra personificada por una mujer desnuda que se inclina humillada entre las fuerzas que explotan y oprimen tenemos un representante del clero que está arriba de ella ¿no? lo vemos por la túnica que trae ¿no? en la mano izquierda pues trae una biblia el hombre y en la mano y bueno es un representante del clero que es un enemigo del pueblo ¿no? así lo consideraba Diego Rivera tenemos también este representante del militar que tiene una cámara una una máscara de gas ¿no? porque hace alusión a la guerra ¿no? a la guerra mundial al genocidio ¿no? al gaseamiento pero tiene además una espada ¿no? que está esa espada representa también un poco el tema de la conquista tiene botas no se ve humano ¿no? entonces por eso lo de la máscara ¿no? y tenemos aquí otro hombre obeso ¿no? que sería el capitalista junto al cual se ve una bolsa llena de oro ¿no? que es la blanca que está aquí ¿no? la blanca que ustedes pueden ver aquí aquí atrás de mí y bueno aquí la mujer sugiere una geografía carnal ¿no? porque es la tierra es México es un territorio son las costas y penínsulas de México lo podemos ver en su figura ¿no? pero aquí lo interesante es que en la representación de la mujer la mujer oprimida y mancillada y humillada pues está representando a todo México ¿no? es este la tierra la tierra oprimida bueno aquí nuevamente los elementos en la parte superior en la bóveda este el viento la lluvia y el sol que refuerzan la idea de que todo está listo en la tierra para el fenómeno de la fecundación también ¿no? eso también representa o sea es la preparación para que la tierra sea fecundada bueno este este mural es está en el muro lateral poniente si ustedes entran a la capilla es la que está del lado izquierdo es el nacimiento de la conciencia social o el agitador es el nombre que algunos le han dado lo pintó en 1924 y también se llama el propagandista ¿no? que apunta con el dedo índice de la mano derecha la mano derecha va dirigida hacia la os y el martillo entrelazados ¿no? y con ello está aludiendo a la solidaridad que los trabajadores del campo y la ciudad deben establecer si quieren alcanzar el triunfo como ustedes pueden ver es un hombre de overol de camisa roja que está dirigiendo a la os y el martillo pero quien tiene el martillo es a su vez otro obrero que está aquí de lado ¿no? de este lado y tenemos otros personajes que están que están este observando que son campesinos ¿no? y bueno la otra mano la está dirigiendo del campo hacia la ciudad está estableciendo su mano hacia lo que son las minas de este lado de este lado aquí este lado de acá ustedes pueden ver aquí ajá tenemos a los trabajadores de las minas ¿no? que tiene un casco con la luz ¿no? y tiene un martillo que está taladrando taladrando la mina y otro que la está recogiendo ¿verdad? con una pala ¿no? es la la idea de que la minería la agricultura el campesinado el obrero deben trabajar juntos para la libertad ¿no? es el nacimiento de la conciencia social nuevamente el personaje que ustedes tienen a la mitad de este panel es el propagandista de este lado de este lado tenemos al alguien que está trabajando en la mina que va saliendo de la mina y como también en la CEP tenemos una imagen parecida ¿no? una imagen igual que es la salida de la mina en donde el hombre está con los brazos levantados y lo que representa es un hombre de sacrificio ¿no? representa el sacrificio la humillación pero también a su vez lo que se ha vivido es lo que él vivió pero va a ser liberado ¿no? entonces podemos ver aquí a los capataces como le están esculcando para ver si no se lleva nada de la mina ¿no? tenemos en el pan en el en esta parte del panel tenemos un capataz que está levantando el látigo para golpear a este campesino que está de este lado ¿no? que se está tapando la cara para no recibir el golpe tenemos este otro capataz que trae un rifle amenazando al propagandista y el propagandista lo ve con cara de reto trae la hoz en la mano que significa que ha cortado el trigo pero que no se va a dejar porque tiene no tiene la cara hacia abajo agachada sino la tiene viendo en calidad de reto ¿no? los otros hombres se están protegiendo de lo que los capataces les están haciendo entonces tenemos capataces de este lado para los campesinos y capataces de este lado para el caso del minero que está saliendo de la mina y en medio además del propagandista tenemos otro personaje que está aquí que está inclinado cargando una una faja de trigo con con esta cruz que está aquí ¿no? esta cruz que en realidad es un mecate con el que con el que está cubriendo toda la siembra pero el hecho de que está inclinado en esta posición implica un está implicando también una ofrenda ¿no? un sacrificio aquí lo que vemos es un sacrificio la sociedad entonces aparece dividida ¿no? en este panel en tres ¿no? son los humillados por un lado y los que explotan y humillan ¿no? entre ambos el propagandista de camisa roja es roja créanme aunque en la imagen no se vea bien y con la hoja en la mano mira los verdugos que es el atifundista y su lacayo con altivez y en actitud de reto como les mencionaba aquí tenemos en este panel muy interesante el idealista muerto o la muerte del campesino de 1925 que está en el muro lateral poniente aquí la muerte no representa el fin inexorable de una grande misión el idealista muerto resucita transmutado en las flores color sangre que del árbol irrumpen o sea este este sacrificado está alimentando el árbol que está arriba de él ajá y eso es lo que da lugar a estas flores que están naciendo que también son de calor de color rojo de color rojo igual que su mortaja estas tres mujeres que le están llorando y que la mujer que está vestida de negro en el sombrero del campesino le rodea la aureola le rodea la cabeza como una aureola como si estuviera santificada como si fuera una virgen bueno este panel de estas tres mujeres llorando a este idealista es una influencia de guioto es una influencia de guioto de un descendimiento de cristo pero secularizado utiliza estos elementos Rivera y les da una resignificación muy interesante pero por otro lado tenemos esta influencia del cubismo que podemos ver aquí en paisaje zapatista que es la imagen que tienen la imagen que tienen de este lado que ustedes pueden encontrar en el museo nacional de arte en el tercer piso bueno hay una rata de 1915 este 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 cuadro como ustedes pueden ver eso es muy interesante en Diego Rivera como el cubismo lo tropicaliza y como pone atrás el paisaje esto es lo que les mencionaba que fue muy novedoso en el cubismo inicial de Diego Rivera y que Pablo Picasso le va a imitar bueno o a robar ya les conté la anécdota bueno entonces está guioto en este panel de aquí es guioto con estas tres mujeres lamentándose las vírgenes de guioto este y el cristo ahí pero en este caso es un idealista muerto las banderas las banderas que traen estos personajes con el anciano que tiene cruzado el parque lo que representa también es el fuego ¿no? el rojo del comunismo pero también la idea del fuego del renacimiento ¿sí? bueno en este en este lado de la nave lado izquierdo de la nave o poniente muro lateral poniente también tenemos a este propagandista tenemos a este propagandista 11 en punto y en este lado izquierdo de la nave el hombre de camisa roja en su misión de propagandista habla a sus hermanos de clase y deja caer simbólicamente una semilla que son las semillas de las ideas que van a germinar en las mentes ¿no? al igual que germinan las plantas en lo alto del tablero como se puede ver en este panel de acá en este panel de arriba podemos ver una mano que están haciendo pero en realidad es la la flor que está la tierra que está surgiendo son las ideas bueno muy bien este es muy interesante el panel se llama germinación o claustro materno y justo está este panel de lo que les acabo de mostrar del hombre propagandista que pone la semilla en la tierra este panel que está justo en frente lo que representa es la germinación de eso que él dejó caer eso que él dejó caer está germinando en este muro de enfrente el muro oriente en el cual están mujeres y niños encerrados en claustros maternos como fetos subraya la idea de la semilla lanzada a la tierra del muro opuesto del hombre de la camisa roja en el panel que se llama organización del movimiento agrario pues aquí va a germinar este modelo es Tina Modotti tiene las manos levantadas en una posición que parece como si fuese acomodándose en el útero materno para nacer es muy interesante como Diego Rivera en su muralismo cuando encuentra por ejemplo un un dejamos una caja en donde está la electricidad o un apagador o lo que sea o una ventana un óculo como el que está en la capilla aprovecha todo el espacio no lo tapa no lo tapia sino que lo emplea lo utiliza lo naturaliza él se adapta a la realidad eso es bien interesante también lo que hace Diego Rivera ahí ahora esta mujer que es Tina Modotti que está representando la germinación la posición que tiene de los brazos se asemeja también a las venus dormidas que les estaba yo mostrando anteriormente pero que creen también a las modelos de mujeres picasianas el de Moacel de Aviñón las damas de Aviñón de Pablo Picasso recuerden ese cuadro de las mujeres de Aviñón de Pablo Picasso en donde son tres mujeres que tienen máscaras africanas en donde en donde Pablo Picasso está haciendo una crítica al colonialismo africano aquí esas mujeres de Moacel de Aviñón tienen las manos así ¿no? y entonces también la axila de la mujer representa también la sexualidad también representa la sexualidad entonces bueno podemos ver como ella está saliendo de una planta en germinación y se ve también a la mujer con el torso desnudo que junta las manos sobre la cabeza como si estuvieran naciendo ¿verdad? tenemos a un niño también aquí en un claustro materno el color de la tierra que es importante con respecto al color de este mural nosotros aquí en el color del mural en el ocre en el ocre podemos ver una influencia también que tuvo de Diego Rivera de Courbet un francés que es un crítico también del colonialismo en donde aparece un entierro es un cuadro muy grande que está en el Luz pero es Courbet ¿no? se llama el entierro para que ustedes vean los ocres que se parecen mucho bueno este panel que está también en el lado en el lateral poniente es la trinidad revolucionaria constituida por un obrero un campesino y un soldado que comparte con la familia campesina entonces tenemos un obrero un un militar y un campesino aquí lo que es interesante es la rueda de aureola que tiene el obrero que en realidad es una aureola similar a la que tiene la mujer del sombrero en donde parece una santificación ¿no? está santificado este obrero pero por la revolución ¿no? por sus ideales entonces la trinidad revolucionaria constituida por un obrero un campesino y un soldado en donde comparten con la familia campesina que está nos está dando la espalda a nosotros las conquistas de la revolución triunfante ¿no? podemos bueno no se ve muy digo si vamos a la capilla lo podemos observar mejor pero aquí el obrero está con sus manos cruzando las manos con esta mujer entregándole ella le está entregando alimentación porque como ustedes pueden ver ellos están comiendo entonces las mujeres representan este factor de reproducción social no solamente no solamente en la en el nacimiento de los hijos sino también en la preparación de alimentos en una revolución si las mujeres no abren sus casas dan de comer curan a los heridos o los esconden a los a los a los este revolucionarios esa revolución no sobrevive un un militar que llega a una población en donde ninguna mujer les abre las puertas de su casa es una revolución que va es una es un militar muerto es alguien que no va a sobrevivir es muy importante el papel de la mujer en las revoluciones tanto de independencia como de revolución entonces bueno estas mujeres están alimentando a estos hombres los personajes la mujer y el obrero se dan la mano mujer y obrero se dan la mano el obrero lleva una aureola en la rueda radial atrás de la cabeza y la obra se llama triunfo de la revolución y la justicia y Rivera le llamó trinidad revolucionaria bueno este panel es muy interesante está luego luego si ustedes entran a la capilla lo encuentran del lado derecho es el muro lateral oriente el muro lateral oriente se va a denominar desarrollo biológico porque aparece la mujer de la germinación todo lo que es germinación está de ese lado de los muros de los paneles de ese muro tenemos los cadáveres de Emiliano Zapata que están que está aquí el cadáver de Emiliano Zapata el cadáver de Otilio Montaño que sabemos que es Otilio Montaño porque tiene un balazo en la sien y lo tiene porque resulta que Emiliano Zapata tiene que firmar su fusilamiento porque los zapatistas acusan a Otilio Montaño de traición Otilio Montaño era un maestro rural muy importante y Zapata lo admira y lo hace su amigo se hacen amigos y le encarga pues parte del plan de Ayala no obstante lo acusan los zapatistas de lo que de lo que hizo le muestran supuestas evidencias y Zapata tiene que firmar su fusilamiento con todo el dolor de su corazón porque lo amaba mucho entonces sabemos que es Otilio Montaño por el balazo que tiene acá tiene los pies desnudos ¿no? y bueno estos cadáveres fertilizan con su sacrificio la milpa que de ellos se nutre en el centro de la escena una inmensa flor de sol con pétalos de luz glorifica a los caídos en pro de un ideal los cuales renacen transfigurados en la fecunda milpa de la patria eso es muy interesante porque Diego Rivera aquí está simbolizando siempre que la muerte no termina en la muerte sino que hay un renacimiento porque siembra los ideales en una nación pero ya en la clave esotérica de Diego Rivera porque Diego Rivera es muy interesante en este sentido porque tiene elementos de utopía social en donde está narrando los triunfos de la revolución en su utopía social de unión entre las fuerzas obreras campesinas y de soldados soldados revolucionarios eso es lo exotérico es decir lo que vemos hacia afuera lo esotérico que es lo simbólico interior es esto este tema este tema que estamos mostrando aquí que la muerte para Rivera no es muerte sino que para él es un renacimiento también una transfiguración una transformación ya me apuro tenemos aquí tenemos aquí este panel en el muro lateral oriente que sigue siendo el desarrollo biológico las fuerzas subterráneas o entrañas de la tierra que Diego Rivera pintó en 1925 en el muro derecho de la capilla o sea cuando ustedes entran del lado derecho ofrece el pintor una imagen de la tierra en cuyas entrañas aún no dominadas por el hombre se agita el fuego y yacen los minerales es muy interesante porque tenemos aquí esta mujer en cuclillas con el pelo largo rubio por el fuego y tenemos esta mujer con las manos extendidas estas mujeres de los lados que también representan los minerales y están en las entrañas aún no dominadas por el hombre tenemos aquí la influencia podemos ver estas mujeres como las las mujeres de las tahitianas de Gauguin por eso puse este cuadro ¿no? de Paul Gauguin el espíritu de los muertos vigilantes está en la galería de arte de Albright Knox en 1892 de 1892 pero bueno yo lo que quería que vieran es la posición de la mujer ¿no? para que vean pues esta influencia pero algo que es muy interesante es que a diferencia de las tahitianas de Gauguin estas mujeres tienen movimiento las mujeres de Diego Rivera siempre tienen movimiento y el movimiento lo tomó de la influencia del movimiento de Pablo Picasso del renacimiento muy interesante bueno tenemos esta que es la madre tierra que da luz en la floración o maduración esta también está en el muro lateral oriente del desarrollo biológico es un fresco en donde hay una mujer que está con las manos levantadas acostada con las manos levantadas ¿no? en señal de ofrenda otra que está de este lado bueno no se alcanza a ver muy bien pero está de este lado del pane que tiene las manos así otra que está del lado derecho de nosotros ¿no? que tiene fuego en las manos tiene fuego en las manos y la otra que está con la mano hacia arriba con señal en señal de armonía y este es un gran útero materno ¿no? es una mujer acostada en el momento de dar a luz a una inmensa flor flor a la que se extiende hacia la ventana circular por donde rompe el sol y se convierte en una explosión luminosa y al mismo tiempo en conducta de la vida naciente conducto de la vida naciente esto es bien importante porque el círculo para Diego Rivera significa perfección y aquí podemos encontrar como una idea de que no tiene ni principio ni fin el círculo es perfecto porque no tiene ni principio ni fin y Diego Rivera incluye siempre el círculo como simbología de perfección bueno aquí tenemos este panel que también está de este mismo lado del muro del lado derecho cuando entramos a la capilla que son los frutos de la tierra o el árbol de la abundancia tres mujeres y un niño dice que es un niño pero en realidad es la hija de Tina Modoti bueno tres mujeres y un niño comen de los frutos del árbol de la abundancia como pueden ver todo este panel es un árbol interesante el óculo también es aprovechado está casi casi para llegar al ábside lo encuentran ustedes del lado derecho y es el árbol de la abundancia y representa la plena fructificación de la naturaleza y de la sociedad que convierten a la tierra al fin liberada en un nuevo paraíso entonces podemos ver aquí esta es Tina Modoti que está en esta posición dándonos la espalda que acuérdense de las modelos de las modelos de las Venus que les mostré porque también es una Venus es una Venus es una mujer que está tomando de un fruto pero a diferencia de esa Eva que en el mito bíblico perdió a la humanidad esta mujer da luz a la humanidad también tenemos otra del lado de este lado también con otro fruto otra que está de este lado que da otro fruto una niña que se está comiendo una granada y este fruto en germen ¿verdad? es la tierra liberada los frutos de la tierra o árbol de la abundancia y bueno estos techos y bóvedas cuando ustedes entran a la capilla lo primero que se van a encontrar hacia arriba es este símbolo del nuevo orden que es una cruz comunista de la internacional comunista de cinco picos es la representación del comunismo y tenemos la hoz y el martillo el obrero con el martillo el campesino con la hoz y las manos dirigiéndose a los diferentes rumbos ¿no? tenemos también aquí el tema de los elementos y bueno algo que es muy interesante mencionarles es esta el tema de cómo Diego Rivera en su utopía pues es una época cuando cuando se están cumpliendo los diez años de la revolución bolchevique él fue invitado al a pintar el salón rojo de los bolcheviques invitado por el ministro de cultura el ministro de cultura este ruso y está también Stalin y está Diego Rivera ahí en las en las celebraciones y está haciendo bocetos de todos ellos y Stalin le arranca los bocetos y le dice ¿qué estás haciendo? o sea como diciendo eres un espía ¿no? y bueno Diego Rivera se empieza a dar el comunismo empieza a dar aquí en Rusia unas conferencias en contra de los artistas rusos de caballete que estudiaron en Francia ¿no? ¿y qué creen? que presionan tanto los artistas rusos para que Diego Rivera sea expulsado que el ministro de cultura que había invitado a Rivera a pintar el salón rojo lo tiene que expulsar de la URSS ¿se pueden imaginar lo que significó para Diego Rivera un idealista más papista que el papa en Rusia hablando de esto? bueno pues todo lo que no pudo hacer allá lo vino a hacer en la capilla rebeliana y en los murales de la Secretaría de Educación y ya por último esta bóveda central que encontramos aquí ¿no? estas figuras y las de los hombres insertados en los espacios triangulares en las enjutas marcan la transición hacia el muro oriente pero son muy interesantes porque tienen un gran movimiento esto denota el gran conocimiento que tenía del dibujo del cuerpo del renacimiento de las vanguardias europeas ¿no? y como este podemos ver aquí muy interesante en los cuatro en las cuatro aristas de la bóveda estos hombres que están representando están representando campesino la tierra y bueno son muy interesantes esta transición de estas figuras y estos hombres insertados en estos espacios y bueno por mi parte sería lo que tengo que comentarles de Diego Rivera y el espíritu de Diego Rivera los murales de la Secretaría de Educación Pública se hicieron paralelos a lo que estaba haciendo Diego Rivera aquí en la en la capilla riberiana y cuenta que él tomaba el tren desde la Ciudad de México hacia acá el tren Puebla que lo cruzaba y de compañero venía Silva Gerso Silva Silva Gerso padre no, no, hijo Silva Gerso padre que venía a dar clases aquí de economía el papá el papá bueno pues hasta aquí aplausos Gracias por ver el video.